Hoy te traemos otro inicio de otra obra que quedó bastante bien, me gusta mucho. Obviamente colamos apenas el día de hoy, el día que estás viendo este video, que es lunes 19 de octubre del 2020. Primer paso, obviamente ya habíamos demolido la banqueta, pusimos nuestra malla y pues llegó el invitado principal, el trompo. Así que paso número uno, acuérdate, colado de concreto. ¿Qué consiste? Ya lo sabes mucho, extender nuestro concreto, establecer nuestros niveles y con el pico levantar la malla para que no quede abajo y haga el momento que estamos buscando y cumpla realmente su función de acero. Una vez extendido el concreto, hay que dejarlo medianamente pulido. Mira, aquí le está metiendo la magnesio para posteriormente aventarle nuestro color endurecedor. En este caso, estamos utilizando un color endurecedor negro, el cual, sinceramente a mí me gusta mucho porque queda bastante moderno, pero bueno, hay muchos colores, pero este es un caso en específico con color endurecedor negro. Una vez ya que está extendido el color sobre toda la superficie, ¿por qué no, bebé? Hay que meterle nuestra flota fresno para bajar nuestro color. Obviamente los remates, orillas, todo, a manopla, papá. Pero mientras avanzarle con la flota fresno, esta diferencia de la magnesio, esta te ayuda para pulir e integrarle el color con la masilla superficial. Una vez que toda tu superficie está perfectamente coloreada, pues hay que aventar el desmoldante porque es para hoy, no hay que tardarnos. Acuérdate que cuando son colados así a la calle y les da el sol, hay que meterles prisa porque te puede ganar el concreto y una vez que se seca, créeme, que ni apisonando con todas sus fuerzas, lo vas a poder estampar. Te fijas aquí, ya está, está bastante dominado, es un área pequeña. Entonces, ¿qué se hizo? Se aventó desmoldante a todo y pues ahora sí, a estampar. Ya has de soñar este molde que, como te digo, me gusta bastante la piel de elefante, pero con este modelo queda bastante, bastante bien y pues a estampar. Ya se subieron los dos estampadores, ayudándose de un pisón y pues a levantar el molde, traslapar. Este molde, acuérdate que es el más fácil, el más noble de todos porque no tiene ninguna secuencia. Nada más estamparlo, levantar un modelo, un molde, perdón, ponerlo abajo del otro y así te la vas llevando despacito y con buena letra. Una vez ya estampado, acuérdate, esta es la parte 1, hace falta cortar, lavar, sellar, todo, pero hay que señalizar bien, pues para que no te lo pises, no vaya a pasar el típico señor de la bici, los niños, eso sí, cuidarlo un rato, no te prometo que un perro no lo vaya a pisar si no lo cuidas, pero ya con unas horas, si lo pisa algo ligero no te lo va a marcar. Aquí se señalizó perfectamente para que no lo fueran a pisar, y bueno, ni voltearlo a ver hasta el día de mañana cuando se le van a hacer sus cortes. Espero te haya gustado este video, cortito pero formal, y esta es la parte 1, espera la parte 2, suscríbete, deja un like y que estés muy bien. Hasta la próxima.